Ahora tienen por acá Gonzalo Camargo, levanta la cabeza Camargo, centro cortito, Navarro en la baja notable, se viene Duarte habilitado, centro al medio, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Defensor Sporting! ¡GOOOOOL! ¡De la Viola! ¡O Ferrari! ¡O un hombre en contra! Tengo todavía la duda, pero es el gol del campeonato. ¡Defensor Sporting! ¡Que sin jugar bien! ¡En los últimos minutos lo estaba buscando más que la luz! ¡Y el propio Ferrari había tenido la más clara del partido! ¡Centro para Navarro! ¡La mató notable el Chino! lo puso a Duarte por izquierda que la sirve al medio y entre Ferrari o Edgar Martínez en contra ponen el gol que le dará el título al defensor Sporting de la Copa Uruguay lo había tenido dos minutos antes y el arquero da Silva le había dicho que no pero en esta oportunidad el goleador Ferrari no perdona el olfato del número 9 para ir a buscar ese centro rastrero de Duarte para molestarlo a Edgar Martínez y para marcar por él mismo o por generarle justamente el gol en contra a Edgar Martínez el gol que le va a dar al defensor en un 99% de posibilidades la Copa Uruguay Edgar Martínez en contra es quien para mí termina mandándola en contra de su propio arco reclama una falta el 2 de la luz muy molesto con Cunha el árbitro no entiende que hubo falta es gol de defensor lo festeja la Viola que tiene todo para coronarse con esta Copa Uruguay edición 2022 viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador gol de defensor Sporting gol en contra de Edgar Martínez Willy Viona informa Solanas Vacation Club un décimo gol que convierte a defensor Sporting en esta Copa Uruguay y es el octavo que recibe la luz y se fue expulsado Edgar Martínez por la reacción posterior que tuvo contra Cunha la verdad hizo todo para que lo echaran lo encaró le puso la cara adelante después le metió el empujón expulsado bien expulsado Edgar Martínez tengo mi duda con el tema de la protesta yo no sé si hay falta o no me encantaría ver otra reiteración para mí hay un toque pero no sé si da como para desestabilizar completamente Edgar Martínez que básicamente para mí tiene un error conceptual y no puede despejar o sea le pega al pie le pega al piso está muy acostumbrado también a que cualquier toque en ataques es falta y una jugada tan digamos decisiva como puede ser este gol en contra de Edgar Martínez perfectamente pudo haber sancionado falta y si era falta creo que nadie hubiera dicho nada claro como termina siendo gol es clave ver en definitiva si estuvo bien o no Cunha la protesta exagerada de Edgar Martínez que lo deja con 10 a la luz que va con lo que le queda caliente malhumorado sacudiendo la melena a ver si puede llegar al empate le quedan 3 minutos y medio la sirve Quintana falta de Machado falta de Luis Machado sobre Lucas Paul de los Santos y ahora la luz va a sufrir su propia medicina se van a quedar tirados los futbolistas defensores Sporting de acá hasta pasado mañana defensor Sporting con gol en contra de Edgar Martínez tiene todo para ser el primer campeón de la historia de la Copa Uruguay descubrió una calidad de imagen y definición excepcional con Lucis Marti violeta del G con o si más sin el y tienda punto com mira lo que tenemos acá en el monitor el Nico Olivera emocionado Diego gritó el gol de manera muy eufórica como todos los hinchas de Defensor pero ahora se quiebra el Nico Olivera que claro las vivió todas con el club las buenas las malas el ascenso los descensos los campeonatos un ídolo del club que hoy está en otro rol ya no como jugador pero es un un referente sin duda y que obviamente ama la institución y que está muy emocionado cuando quedan dos minutos y fracción nada más para que Defensor Sporting se corone como campeón de la Copa Uruguay revienta Dufour la boca Navarro que importante el chino que toque de calidad que tiene Navarro podrá estar físicamente ya bastante deteriorado con respecto a los años mozos del chino pero ese toque de calidad para dejarlo solo Duarte que la sirvió al medio la verdad pocos en el fútbol Uruguay como el chino Navarro para hacer eso un toque clave para limpiar la jugada porque era un centro frontal de Camargo sin mucha expectativa y sin embargo bueno limpia todo para que Duarte por izquierda parezca fresco suelto para meter ese buscapié también muy importante Anderson Duarte fue dentro de un magro defensor de lo mejorcito y Ferrari tiene el mérito de ir en busca de la pelota de generar el error y de que Edgar Martínez bueno tuviera justamente ese defecto a la hora de rechazar para mandar el balón a su propio arco y defensor Sporting entonces que lo buscó lo encuentra y probablemente consiga la copa jugadores y periodistas todos y juegan lugar en el mundial nadie se quiere perder la fiesta por suerte con Prime vos ya estás adentro preservativos Prime el placer de estar adentro y ahora barriendo y todo el chino Navarro brutal como ingresó el número 20 se viene Abaldo falta sobre Abaldo no dice que no cuña dice que no hay falta para mí era claro está sobre Abaldo para mí no para mí él se va sobre el marcador y es más termina haciendo falta de Abaldo se viene la luz último minuto la viene corriendo Cardoso que se manda de 9 falta de Cardoso falta de Cardoso que va con la pierna excesivamente elevado amarilla para el zaguero de la luz voy con Willy Viola informa Oraimo calidad y diseño al mejor precio se sumaron dos nuevos futbolistas a la selección uruguaya que trabaja en Abu Dhabi llegaron hoy Matías Olivera y Rodrigo Ventancur gracias Willy entonces se va a terminar el partido quedan 30 segundos tal vez se adicione alguno más de estos 6 minutos que puso cuña capaz que 97 pero no sé no sé sentido un hombre Defensor Sporting tiene todo el tuerto para quedarse con la Copa Uruguay no es dice en la chiquita pensá en macro macro mercado cuanto más comprás menos pagás macro es negocio canta el público Violeta Diego no es para menos un título en este país festeja Defensor Sporting mire que le pasaron cosas a Defensor en los últimos tiempos un descenso un ascenso sufrido vía playoff bueno cambios de técnico de gente incluso de la casa que tuvo que abandonar el barco por malos resultados Marcelo Méndez enderezó la cosa lo mantuvo en primera lo metió otra vez en Copa Internacional y define esta Copa Uruguay que seguramente lo deje en la historia no por ser el primer título de Defensor pero sí por quedarse por la primera edición de esta Copa Uruguay que vaya uno a saber la importancia el relieve que tome con el paso del tiempo bueno hasta los 97 vamos a ir seguros porque tengo 96 y medio y todavía no se incorporó el futbolista Defensor Sporting hay que ver qué pasa con esto le comento que entró vecino entró vecino en la Lazio hace tres minutitos en el partido que ya pierde Lazio 2 a 0 con Juventus bueno que se cuide Matías cuídate Matías a trancar nada a nada a trancar nada se viene el tiro libre para Defensor dos más parece parece que se van a jugar dos más hasta los 98 correcto o 97 o 99 mejor dicho porque van a cumplir 97 y todavía no se renueva el futbol veremos si se va a dar uno más a partir de ahora o dos más a partir de ahora para que tu Chevrolet siga como de fábrica pasa por Jaguarón distribuidor oficial de repuestos originales de Chevrolet el stock más grande del país el stock más grande del país es Jaguarón 16-67 entre Galicia y La Paz 2 a 908 11-36 va a reventar del fondo Alan Maturro para Defensor Sporting con gol de Edgar Martínez en contra sobre el epílogo del fútbol el defensor se está quedando como el campeón destacó por Uruguay falta falta de Ferrari tiro libre para La Luz Ferrari contra Castillo ahora ahí va a reventar Enzo Castillo el futbolista de La Luz que busca la hazaña que busca la heroica de ganar de empatar este partido con un hombre menos sobre el final del fútbol para mandarlo a los penales acá se va a llevar la amarilla Matías Zavaldi imagino ahora se pasa la pelota con Johnny Da Silva sacando en corto Johnny colocando ahora para Viera levanta la cabeza Rodrigo Viera pone para adelante buscando ahora con golpe de cabeza Machado la bajó bien busca Cardoso saca Mayo saca Mayo para Defensor Sporting insiste por acá la luz la tira larga Enzo Castillo la busca Cardoso la busca Machado ganó bien con golpe de cabeza Maturro la va a echar afuera se va a ir al lateral se va a ir al lateral que es para la luz tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone Bridgestone la marca de neumáticos número uno del mundo es la última 98 vamos a jugar hasta los 99 o hasta los 98 y algo veremos lo de Cidera Cuña 98 y segundos va a venir al lateral directamente hacia al área con las manos de Castillo ahí llega Enzo Castillo con la fuerza lo tira la peina no llega nadie de la luz la va a sacar Defensor Sporting la corre Duarte escapa Anderson Duarte hacia adelante Duarte va el número 10 con todo la deja pasar ahora Rodrigo Viera para que la pelota no se vaya si vamos hasta los 99 tiene otra más la luz no lo tengo del todo claro acá falta sobre Viera vamos hasta los 99 imagino ya podés jugar en la penca del mundial de Supermatch el pozo mínimo garantizado es de 350 mil pesos o confía en tu instinto en Supermatch y el lado fácil del deporte Defensor Sporting uno en la luz cero es la última jugada del partido tiro libre que va a ejecutar Johnny Da Silva será frontal ahí llega Da Silva con el centro es la última la última esperanza para la luz lo va a ganar Defensor porque saca Freitas Pita Cuña Defensor campeón Pita Cuña Defensor Sporting campeón final 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 del fútbol Defensor es el primer campeón de la Copa Uruguay Defensor Sporting con un buen año metiéndose en Copa Sudamericana en lo que fue su vuelta de la segunda división a la primera del fútbol uruguayo corona al año con este título Defensor Sporting es campeón titula Diego Sanzol y el cierre perfecto la frutilla del postre para este Defensor Sporting que pasó las malas que superó la tormenta que volvió a ver la luz que volvió a ver el sol y que bueno definitivamente hoy por lo menos cierra este año festejando cierra este año abrazándose el plantel con los hinchas abrazándose los jugadores con el cuerpo técnico con la dirigencia un Defensor Sporting que termina siendo justo campeón por lo dicho a lo largo de este torneo por eliminar a rivales complicados porque incluso rotando el plantel como lo hizo Marcelo Méndez supo superar diferentes instancias y porque hoy en la final fue más que la luz porque lo quiso buscar porque lo quiso ganar en los 90 y porque en los 90 de hecho ya en tiempo de descuento termina encontrando el gol que le permite quedarse con este triunfo con jugadores de experiencia ni hablar como el Chino Navarro sobre el cierre como Facundo Mayo el capitán del equipo con hombres jóvenes pero que tienen muchísimo futuro y que muestran personalidad y jerarquía para este tipo de situaciones y de finales decisivas como en el caso de la jornada de hoy en el Estadio Centenario un Defensor Sporting que no tuvo su mejor partido de lo futbolístico pero también hay veces que sin jugar del todo bien hay que saber cómo ganar y lo hizo Defensor Sporting un Ferrari que tiene ese olfato goleador que a pesar de que el gol hoy no lo hizo él desde el punto de vista estrictamente técnico bueno la genera toda porque es el que bueno produce la falla de Edgar Martínez que termina mandándola a su propio arco Defensor Sporting festeja Defensor Sporting campeón de la Copa Uruguay Defensor Sporting vuelve a poner su nombre en la historia del fútbol grande de la República gracias de la Junta Gracias por ver el video.